Música 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 Preciosa es tu asunción, que crea una fantasía Cuando la atención es de hoy, que cambia la imagen de vida Y solo quiero que tú puedas sentirla Lo bueno es lo más sencillo Dale cada momento de que tú te quieres que todo brilla Preciosa es una pasión, el rojo de tu corazón No hay nada que hoy no se tenga bailando y cantando, llegó el carnaval Preciosa es una pasión, el rojo de tu corazón No hay nada que hoy no se tenga bailando y cantando, llegó el carnaval ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A buscación! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡A Brasilio! ¡Vete, venga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A Brasilio! ¡A su energía! ¡Poco es de simple razón! ¡A que llena miel de alegría! ¡Preciosa es una ficción! ¡A que crea una fantasía! Cuando la atención es de hoy, que cambia la imagen de vida Y solo quiero que tú puedas sentir que ¡Eso bueno y corta sin culpa! Disfruta de cada momento de aquello que quieres, llegó el carnaval Preciosa es una pasión, el rojo de tu corazón No hay nada que hoy no se tenga bailando y cantando, llegó el carnaval Preciosa es una pasión, el rojo de tu corazón No hay nada que hoy no se tenga bailando y cantando, llegó el carnaval ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Arriba la famita, nací una vacía en tiga! ¡Estoy la fin se acaba con la mía con la riguría! ¡Y no se pasa en el río todo! a 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